Solo un suspiro Hay alguien más que sabe todo Alguien Que fue quien se lo dijo a Augusto Y algún día se lo va a decir a todo el mundo ¡Loco, loco! Que te quede muy claro Si la justicia de los hombres No puede hacerte pagar por todo lo que has hecho Ten la seguridad Que la justicia divina sí lo hará ¡Suéltame! ¡Pero no te atreves, tía! ¿Estás bien, padre? Tranquila, hija No te preocupes Yo estoy bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Es para ustedes, Toña Gracias, hijo ¿Sí? ¿Qué se te ofrece, muchacha? Ay, padre Le hablo para avisarle que Que alguien se metió a robar aquí a la hacienda Y golpearon a doña Alfonsina ¿Qué estás diciendo, Antonia? ¿Pero ella está bien? ¿Cómo está mi hermana, Antonia? No, no sé Pero, pues, el doctor Tobar ya está aquí en la hacienda Y, 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 pues, como quiera que sea Pues es su hermana Y, pues, pues yo quise avisarle Hiciste bien, hija Inmediatamente salgo para allá ¿Qué pasó? Es mi hermana Mi hermana, Gael Es que alguien se metió a su casa y la lastimaron Tengo que ir a verla ¿Pero está bien? Eso es precisamente lo que voy a ver No, tú espérame aquí Quédate aquí Si el fulano este, Paolo Piensan que esa persona que viste Fue alguien que entró para robar ¿Sí? No Solo para robar Solo para robar No, 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 Guadalupe, no No La persona que entró a la hacienda Entró aquí Para matarme Pero, por Dios, hermana ¿Por qué alguien querría hacer eso, Alfonsina? No sé No sé Porque no, 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 no sé No sé No sé Perdón Bueno Sí, señorita Páseme la llamada Tío Guadalupe Qué sorpresa ¿Cómo? Pero no puede ser ¿Pero mi mamá está bien? Sí, sí, sí Claro, entiendo Mañana mismo salgo para Mérida En el primer vuelo que encuentre Estás muy equivocada Esta casa La construyó mi papá para mi mamá Y si tú estás aquí Es nada más porque mi mamá lo permitió Permíteme recordarte Después La esposa de tu papá Fui yo Por lo tanto, la casa pasó a ser mía Esta casa nunca ha estado a tu nombre Lo único que has hecho aquí Es ser una intrusa Y te juro que me da mucha pena decirte esto Pero quiero que te vayas Que no puedes soportar Que yo siga viva Tu mamá estaba a punto de contarme Que Pues ella realmente identificó Una de las personas que entró Dice que es una mujer Y pues ya no Mamá ¿De verdad la reconociste? ¿Podrías identificarla? Sí, también Por supuesto que podré identificarla La mujer Que trató de matarme Se llama Elisa Castañón Amor Amor Que duele Amor Que mata Amor